aquí me voy a quedar aquí están mis amigos espero que salga bien el audio saludo para todos ahí un vídeo diferente miren aquí en el cerrito tipo la casa y este hombre para reportarles algo algo que me acaba de pasar ahorita y quiero que tomen nota y hay disculpen si no se oye bien el audio o ando un poquito ronco porque han un poquito mal de la garganta pero de todo corazón quiero hacer este vídeo para que estén enterados y voy a ser bien claro esta vez voy a tratar de ser bien claro así de decir las cosas claras porque está canijo y lo que son las cosas de dios miren este enterro una una espina de menterro una espina de menterro en la sentadera pero bueno lo que son las cosas de dios miren dios siempre lo pone a uno en los lugares que quiere en veces te pone ahí para para salvar alguna situación para detener alguna situación pues yo digo siempre que dios tiene un propósito para todos nosotros y yo creo que yo he entendido que hay un propósito para mí hay un propósito para mí para lo que yo cuento los migrantes lo que yo digo mis amigos aquí ando en el cerrito aquí ando y ahí les va mis amigos les voy a contar como estuvo hoy la cosa miren yo venía al trabajo venía en la moto me venía para acá para la casa va salí de trabajo venía en la moto y no me di cuenta que la moto no traía gasolina pues no traía gasolina y se venía se venía así como que ya se venía acabando acabando la gasolina y pum que se me apaga se me apagó la moto en pleno boulevard ahí en el boulevard 2000 voy a ser bien claro para en la oreja mis compas toda esa gente que brinca y por el por el cimarrón lo voy a decir así porque las cosas como son ya y que la gente les gusta les gusta que hable uno claro y por las cosas como que pasan no como los demás camaradas youtubers y bueno ahí les va yo venía por el cimarrón por el por el enfrentito del cimarrón pues casi me quedé ahí y se me apagó la moto así de golpe se apagó y ya pues le empecé a mover y en cuanto voltea para arriba de cuentas me quedé así parado me parqué pues así bajé la pata de la moto que trae una motillo ahí y como no me marca la gasolina pues no me di cuenta pues y se acabó y ya me quedé mero enfrente y cuando voy volteando así para arriba cuando volteo así así miro para allá para el cerro va un puño de gente mis amigos puño de gente iban ahí fácil fácil y mis hermanos migrantes iban como unos como unos 10 o 12 migrantes uno lleva playera blanca compa no no lleva playera blanca mi compita si quiere tomar lo bueno bueno bien si no adelante pero no lleven ropa así pues que se vea ni nada porque porque ahí les va a miren miren todo lo que me pasó en este ratito no más ahorita en ese ratito que que no más se me apagó la moto me quedé ahí a faldas de ahí del cimarrón pues enfrente casi de este lado del boulevard ahí me quedé mis amigos disculpen si no voy para la cámara pero no me acomodo si he grabado horizontal pero estoy grabando horizontal y este me quedé ahí mis amigos volteé y mire el puño de gente mis amigos y empecé a grabar poquito y apenas dije apenas dije no pues dije pues voy a grabar los pobrecitos van para arriba para el muro pues por el lado del cimarrón hay para la gente que un saludo y la gente me respeto la gente que trabaje y todo ese rumbo allá el cimarrón va pues como ya he dicho yo yo soy un migrante más yo he cruzado también por ahí me he ido también en grupos pero pues antes antes y ahorita ya no ya no he intentado pero ya he tratado de cruzar por ahí por el nido por playas por la línea o sea ya me aventé de varios modos pues también mis compas para que sepan un poquito de mí y ahí el que quiera ver los vídeos y le interese mi historia o sea yo soy un migrante que está deportado pues y que intenté varias veces entrar así como por ahí como por el nido por la línea por donde quieran ustedes y me agarraban pues me quedé castigado y ya por eso estoy aquí en tijuana pero bueno el chiste que les va mis compas ahí estaba la raza ahí estaba la raza y yo empecé a grabar y dije así dije ahí va para arriba la racita dije ahí va para arriba pues que dios me los acompañe todo no pues este van para el muro pues ahí del cimarrón la raza que brinca aquí ya sabes que va para el cimarrón pues ahí 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 no hay pierde ahí ahí se ve y otro consejito ahí va de gratis también pues no entren en el día mis compas no entren en el día porque ahí se ve todo pues y lo otro lo más importante que quieren que me pasó como siempre como siempre este casi casi lo bueno mi compas pero mire la gente no se la va a hacer más larga compas porque no quiero que se aburran mira la gente volte para arriba dije chingues ahí va gente me van para arriba para el muro a huevo van para el muro y en eso parece que llamé a la policía a la policía espero que aquí en el youtube si se puede decir policía todo eso pero pues que llegan ahí grabé un cachito y ahí va lo bueno mis compas pues que se paran enfrente de mí pues yo estoy en la moto ya tengo mi moto ahí les voy a poner un cachito y pues este ahí se pararon pues y ya que se echan de reversa que se echan de reversa y porque me dicen que ahí les va mis compas tomen nota y para que vean los peligros de andar grabando nomás aquí y así de los migrantes y que si están brincando y si no se pasó el placa y me dijo dame el teléfono y dame el teléfono que estabas grabando que estabas grabando me dijo le dije no pues estoy grabando para allá para el cerro le dije estoy grabando allá para los allá le dije dice los estás cuidando tú le dije no señor no oficial como cree le dije no yo vengo de la chamba y ya le empecé a explicar dije mira aquí traigo mi gafete mi gafete de la empresa mis botas de trabajo todo pues yo vengo al jale y le dije pero yo tengo un canal pues de un canal youtube y ahí ya me miró el teléfono ya pero así pues o sea es un peligro también estar como ahí que me tocó quedarme ahí en ese lugar exactamente por órdenes de allá arriba de dios pero ese tiempo ese tiempo que los policías estuvieron ahí conmigo que fue como dos minutillos tres ese tiempo mis compas ya ya iban chicoteados para arriba porque vieron que la patrulla se quedó conmigo pues ahí que estaba ahí donde estaba checando la moto pues que si era mía y todo eso y que se traía licencias y todo el ello compa yo traigo todo le dijo oficial yo soy gente bien le dijo soy gente bien no más que yo salió grabó vídeos pues soy youtuber se bailando haciendo y grabó en los cerros porque estoy deportado ya en cuanto le dije así ya ya no me dijo nada pero así voltearon y dice dijo también otra cosa disculpen van los oficiales buena onda o sea pues pues yo no traigo nada no tienen por qué por qué no traes uno no traes nada pues no tienen por qué detenerme no hay delito pero si me dijo el oficial que estaba yo dice que estaba haciendo aquí no arranca la moto le dije no no arranca luego se me acabó la gota yo se me acabó la gota y dice o lo estás cuidando a ellos dice que nos bajó que nos bajó de ahí de que no sé quién nos había bajado ahí en ese lugar pues quién nos bajó qué onda dice dije no oficial la verdad yo no sé le dije yo me quedé sin gota y pues como grabó vídeo le dije pues me puse a grabar luego luego pero pero en fin mis amigos aquí la policía está el tiro y de volar se fueron para allá me dejaron a mí me dejaron amigos ya que vieron que estaba todo bien y que traigo mi gafeta de la empresa y que nomás soy youtuber pues de youtube y dice a ver el teléfono lo revisó todo el policía y buena onda pues sabió que no estaba yo grande si que grabaste y que no pasa los muchachos porque yo hablo de migración y todo eso ya les expliqué a mis amigos ustedes años y así fue lo que me pasó ahorita a penitas penitas siempre les he dicho y no me creen soy un imán yo para los problemas o sea o para los policías pues pues así de que me ven así medio así como malandrón pero soy gente buena pues gente de bien pero si mis amigos no me quería tenía que contarles todo esto que pasa y es como les digo aquí en la frontera mis amigos no es fácil andar así grabando o que ya te quedaste así como ahorita yo que ya me quedé ahí que ya me quedé ahí viendo y que te cae la placa te cae la placa y ahí los placas lo que hicieron cuando ya me dejaron a mí que me dijeron nada pues tenga ya no puede haberte si no estás cuidando ni nadie no 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 nada que verle dije está en su jale yo yo se me acabó la gota yo voy para mi casa le dije yo soy de la fábrica y ya y se fueron a ver ahí para un policía se brincó la carretera y fue a ver pues dijo no vamos a ver vamos a ver dice que no los bajó una panera una troca o algo que no sé le dije que no sé le dije yo yo ahí está en cuanto se me apagó la moto y me quedé yo ya no no voltea a ver más que por cuando grabé así y ahí les voy a poner al final mis amigos quédense en el vídeo para que vean las aventuras las aventuras que que también aquí les digo nomás por andar grabando por andar grabando yo ahí al muro y los migrantes todo lo que pasa mis amigos y nuevamente los reitero mis amigos miren aquí me como de chingoncísimos nuevamente lo reitero este yo por qué por qué hago estos vídeos y todo eso porque a mí me gustan mis amigos yo cuando los veo esta gente que está ahí arriba yo imagino que yo estoy ahí porque ya me ido yo ya me he ido en grupos así de 10 de 10 de 12 personas de 15 yo me brincaba en los tiempos de que eran grupos de 50 de 50 gente allá en altar caminaba yo y en varios lugares así me metí pero pues esa es otra historia nomás que este si les quería relatar pues eso que me sucedió aquí con la policía mis amigos una policía de tijuana y eso hace su trabajo no se está revisando pero pues si mucho cuidado y lo que uno contesta y pues un saludo a la raza que jala y no por el cimarrón todo y postrucha ay ya saben salgo yo soy un ciudadano pues no más de aquí o sea de bien de trabajo y o sea no tengo intenciones de brincar pues pero ya he brincado y hace toda la adrenalina que se siente sino más y de verlo yo siento que ando ahí arriba me da emoción pues me emociono en cuanto vi que andaban arriba no hombre siento que yo llevo la mochila y siento que con la mochila y con el agua y esa me recuerda todo eso por 50 veces no me fui y ahí he cruzado pues yo en el nido me he subido al nido me he subido por cimarrón también y así mis amigos en mi vida ha sido vida de inmigrantes y hasta la fecha miren los problemas o cosas de inmigrantes me siguen pasando es un imán para mí todo eso y por eso es que hago los vídeos y mis amigos y se los comparto y así pues estoy bien emocionado no sé qué ni cómo 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 qué sentir pero así me siento emocionado y confundido pues porque si hubieran sido o sea ellos los policías de voladas se brincaron que querían de perdida una corretea si le dan a la gente de perdida y ahí comenten ustedes o sea qué piensan porque eso es lo que pasa ahorita o sea qué iban a hacer los policías si agarraban a la gente ahí o al chofer que los bajó ahí déjenme sus comentarios si quieren y ahí platicamos y pues muchas gracias a los que siguen este ahí sumando ahí al canal ahorita voy a la escuela por mí por mi morro pero este gracias a los que se siguen sumando y estos son los vídeos que yo que yo siempre o sea es lo que yo hago pues mi vida mi vida migrante lo que me pasa lo que me pasó antes y así me fue pues así me ha ido así de migrante si me ha ido me castigaron me dieron deportaciones estuve encerrado aquí en desde aquí desde que me brincaba yo aquí en san diego hay en chulavista en san isidro estuve en imperial tuvo tuve más tiempo encerrado yo en las prisiones de de eeuu que que allá pues viviendo en eeuu pero bueno mis amigos éste se me acabó el tiempo y éste ahí seguimos pendientes y dejen su comentario muchas gracias por suscribirse espero que se haya salido bien el vídeo les voy a hacer una 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 como una vista pues está una vista no más aunque sea porque ya saben que también no me gusta la ubicación ni nada de eso pero ya saben entre los cerros y desiertos allí a mí me van a encontrar mis compas y un saludo a toda la raza y como ya lo dije que brinca y por el cimarrón mi respeto y ya estamos ahí al tiro y por cualquier cosa estamos también pendientes y pues saludos ahí mis amigos también pandura o mis amigos de honduras ahí está una toma para mi raza honduras de guatemala el salvador nicaragua colombia ni se diga que pues si me saludan aunque parece que no pero si está mis amigos que nos vamos viendo luego le voy a cortar ahí ahí estamos allá barrasita miren allá barrasita va subiendo para el cerro ah